Con amor y sentimiento Quiero olvidar, yo quiero que sepas Que ando tomando yo en las cantinas Si me emborracho es para olvidar Es para sacarte de mi corazón ¿A quién le importan mis penas amargas? Si hasta mi vida la estoy destrozando Si cada copa que tomo ya se va Ay, mi vida ya se va tomando licor Vasito de licor, vasito de licor Tú sabes de mi amor, tú eres culpable Vasito de licor, vasito de licor Tú sabes de mi amor, tú eres culpable Vasito de licor, tú que sabes de mi amor Tú eres culpable Blanquita Estela Este es su nombre más de tu bendición Osquita Arotero Este es su grupo Quiero olvidar, yo quiero que sepas Que ando tomando yo en las cantinas Si me emborracho es para olvidar Es para sacarte de mi corazón ¿A quién le importan mis penas amargas? Si hasta mi vida la estoy destrozando Si cada copa que tomo ya se va Ay, mi vida ya se va tomando licor Vasito de licor, vasito de licor Tú sabes de mi amor, tú eres culpable Vasito de licor, vasito de licor Vasito de licor, vasito de licor Tú sabes de mi amor, tú eres culpable Valía Producciones, eso sí Salud de licor Gracias por ver el video.